Muy buenas noches. Hoy tenemos un súper, súper, súper estreno en nuestro programa Dos en Línea TV. Trae consultorio de inmigración con un gran especialista en inmigración que se llama Martín de Narváez. Martín, muy buenas noches. Muchas gracias, Ana. Buenas noches. Muy bienvenido a nuestro canal y súper, súper contentos de tenerte acá con nosotros en la familia Dos en Línea TV. Yo quiero, por favor, que tú te presentes, le cuentes a todas las personas que nos están viendo tu experiencia, quién eres y por qué deben de ver el programa. Muchas gracias, Ana. Primero que todo, gracias por la invitación. Estamos muy gustosos de estar acá compartiendo contigo y con toda tu audiencia. Bueno, dichosos de poder compartir un poco la experiencia que ha significado para nosotros en estos últimos 20 años prácticamente lo que es la inmigración a Canadá. Suelo decirle a mis clientes y amigos que la inmigración para nosotros no es solamente un trabajo o un negocio, es una experiencia de vida. Es algo por lo que hemos tenido que pasar no solamente una, sino dos veces. Y sabemos lo que es que el futuro de uno y su familia dependa de un proceso de inmigración. Bueno, esa es prácticamente mi presentación de lo que hacemos. Somos licenciados en leyes en la provincia de Ontario y especialistas en inmigración, miembros de los Society of Ontario y del ICCRC, que es el Consejo Regulador de Consultores de Inmigración de Canadá. Y estamos ubicados en la ciudad de Concord, Ontario, parte de Toronto, donde gustosamente atendemos todo tipo de consultas de inmigración, procesos, no hay proceso grande, no hay proceso pequeño, visas, aplicaciones de permisos de trabajo, de estudio. Y obviamente orientamos en todo tipo de inquietudes de inmigración. Bueno, Martín, tú estabas diciendo que tienen una oficina, tú llevas 20 años en el ámbito, en el mercado, como diríamos mercado, pero tú hiciste tus estudios, ¿tú eres paralegal? ¿Eres abogado? ¿Eres consultor? A ver, yo soy paralegal, licenciado en la provincia de Ontario y soy consultor de inmigración también, licenciado por el ICCRC para practicar ley de inmigración a nivel nacional. Y también, entonces, tú dices que estás en Concord, pero tú ves todos los casos de prácticamente todas partes del mundo, ¿dónde te pueden llegar? Claro que sí. Inmigración a Canadá es mundial, es global. Así es que, pues, practicamos, como te digo, todo lo relacionado con ley de inmigración canadiense. Y, bueno, como un apunte adicional, tuvimos experiencia también en inmigración americana por unos años antes de venir a Canadá. Oh, genial. Entonces, por fuerza de la práctica, también a veces se necesita hacer un poco de inmigración americana. Entonces, saben bastante las leyes de esa parte también de Estados Unidos y todo eso. No es la especialidad en realidad, pero también lo manejamos, sí. Excelente. Martín, nosotros estamos felices de tenerte acá porque estamos empezando una nueva etapa y un nuevo año con un experto grandioso que de verdad que sabemos que nos va a ir súper bien porque nuestra meta con tu programa o con este programa y este espacio es que todas las personas que te vean y tengan las dudas porque mucha gente quiere venir a Canadá y no saben cómo aplicar, no saben si los procesos que están llevando los están haciendo bien. Entonces, es excelente tener un experto que pueda cubrir o cubrir todas estas dudas, ¿no? Poder solucionar de cierta forma, aunque sea, darles estos datos que las personas necesitan saber. Claro que sí, Ana, con muchísimo gusto. Ese es el propósito y gustosamente lo haremos en la mejor medida de nuestras capacidades. Obviamente, estamos dispuestos a atender todas las consultas que los televidentes y los internautas tengan respecto de inmigración a Canadá. Y no solamente quienes están fuera, por supuesto, que quieren venir. Hay muchas personas que ya están aquí en Canadá que tienen cantidades de inquietudes, dudas, gentes que ya están en sus procesos, personas que ya están llevando un proceso, conduciendo un proceso, han hecho aplicaciones y se encuentran con dificultades y no saben qué hacer. Hay mucha información, entre comillas, que se convierte en desinformación. Porque, por experiencia, cada persona que inicia y lleva un proceso de inmigración ante el Departamento de Inmigración de Canadá, se convierte en un experto en su proceso. Así es. Pero no todos los casos son iguales. Las leyes, las regulaciones son unas y se aplican de acuerdo a las circunstancias particulares de cada individuo y de cada caso. Entonces, es importante tener eso en cuenta y eso es a lo que nos dedicamos. Eso es a lo que nos dedicamos. Estamos siempre atendiendo las inquietudes de las personas, las diferentes circunstancias, dificultades, problemáticas, dudas, inquietudes. Y buscándole la mejor solución posible, siempre en el mejor interés de nuestros clientes. Bueno, ya que tocas ese tema, quería comentarle a la gente que nos está viendo, si tienen preguntas, por favor, coloquen el nombre completo de qué parte nos están escribiendo, edad, estado civil y la pregunta a la cual se quieren referir. ¿Por qué esto? Porque así Martín va a tener un conocimiento de cómo puede contestar la pregunta. Porque si es, por ejemplo, un caso de una persona que es casada, entonces él debe de ver cómo se iba a traer a la familia, si no tiene hijos, se ha tratado de una cosa a la otra. Entonces, por eso es importante. Y que la pregunta la formulen en una sola, en un solo comentario y no menudiedito, porque entonces nos va a ser más complicado poder leer todos los datos que las personas nos están escribiendo. Entonces, pueden colocarlo en los comentarios. Nosotros vamos a leer la pregunta y Martín, con su conocimiento, y con 20 años de experiencia, que lo estábamos diciendo, que es supremamente importante decirlo, los va a contestar en la medida que se puedan contestar estas preguntas. También el programa de consultorio de inmigración se va a llevar, tú vas a traernos lo que son datos, nuevas leyes, todo lo que se va moviendo en torno a lo que es la inmigración y que la gente pueda venir, ¿cierto? Claro que sí, Ana, por supuesto. La idea es proveerle a la audiencia información actualizada, de primera mano, directamente del Departamento de Inmigración, sobre las reformas, actualizaciones, lanzamiento de programas, y aclarar muchos puntos que a veces no son tan claros en el mismo portal de inmigración. Es muy común recibir llamadas de las personas que están en sus procesos y se encuentran en incertidumbres porque no encuentran una explicación a cómo podrían hacer esto o aquello, qué documento presentar, o si debo presentar esto o aquello, o cómo decir esto, cómo decir aquello. Entonces, esas dudas son las que nosotros con mucho gusto podemos aclarar. Bueno, empecemos entonces de una vez. Yo quiero hacerte una pregunta. Antes de empezar el programa, tengo una persona que conozco que quiero muchísimo, muy allegada a mi familia, entonces, por lo tanto, no quiero decir el nombre, pero me escribe por interno y me dice que ella quiere venir acá a Canadá porque ha tenido problemas con el papá del hijo, que el bebé es pequeño, y le ha tocado salir por miedo de él, le ha tocado salir de su casa. Ella quiere venir acá, pero no sabe si hacerlo como estudiante o cómo puede venir, si pudiera aplicar de pronto a un estatus de, ¿cómo se dice cuando es porque salen por extorsión o por amenazas? De refugio. De refugio. Estatus de refugiados. De refugio. Entonces, ¿y cómo haría ella si viene acá con el niño? Entonces, son preguntitas que, bueno, ya empezamos, ya empezamos y esto me emociona. Claro que sí, claro que sí. Te cuento que es una temática muy interesante porque es a lo que se ven abocadas muchas personas que están sufriendo persecución y dificultades en sus países donde su vida eventualmente se ve en riesgo. Y Canadá es un país signatario a la Convención de Ginebra. Consecuentemente, cumple con esas disposiciones de proveer protección internacional a las personas que no pueden obtener protección en sus países de origen. Es importante tener eso en cuenta porque uno de los elementos decisivos a veces en este tipo de aplicaciones es el haber solicitado protección en su país inicialmente antes de salir a buscar protección internacional. Y, pues, el proceso de refugio que en otros países se llama asilo político en Canadá. Esa era la palabra que yo estaba buscando, el asilo político. Correcto. El refugio en Canadá, que es la figura similar o comparativa, comparada al asilo político, es un estado de protección que se le brinda a una persona cuya vida está corriendo peligro. Y que no quiere o no puede obtener protección en su país de origen por diferentes circunstancias. De acuerdo a lo estipulado por la Convención de Ginebra y la definición de refugio o refugiado del Código de Inmigración Canadiense, refugiado es una persona, como lo decía antes, cuya vida está corriendo peligro basada en persecución en cinco causales principales, que son raza, nacionalidad, religión, opinión política o grupo social. Entonces, en el caso de tu amiga o la persona llegada a tu familia, su solicitud, su posible solicitud, podría estar encauzada en lo que es grupo social, que es la familia. Los grupos sociales están definidos muy claramente, principalmente, y pues eso lo podemos explicar después en detalle en un programa que dediquemos al refugio, grupos que se identifican innatamente, por ejemplo, como decíamos, la familia. Entre esto cabe también, por ejemplo, las solicitudes por orientación sexual y, bueno, otros diferentes grupos. Una de las dificultades a las que se enfrentan las personas que están afrontando este tipo de problemáticas y de situaciones es el cómo hacer una aplicación. Porque para hacer una aplicación de refugio en Canadá, hay que estar en Canadá. Oh, o sea, ella tendría que venir acá y acá ya aplicar a refugio. Correcto. Hay que estar en Canadá para poder hacer una aplicación de refugio. Entonces, muchas personas se ven abocadas a buscar los medios que puedan encontrar para poder venir, ya sea como turista, ya sea como estudiante, tratar de conseguir la forma de llegar a Canadá para poder, estando ya en Canadá, hacer una aplicación. Oh, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, sin ser la recomendación que haga una aplicación de esta o de otra forma, la idea es que debe buscar la manera de llegar a Canadá. A través de los programas de reasentamiento que ofrece el gobierno canadiense, pero especialmente para países y lugares que están sufriendo crisis humanitarias, especialmente guerras, donde hay un gran desplazamiento de personas que están sufriendo los embates de estas adversidades, el gobierno canadiense tiene programas para traer personas en estas condiciones. Vimos, por ejemplo, en años cercanos, pasados, los rebullados que venían de Siria, donde el gobierno canadiense y el Ministerio de Inmigración trajeron aproximadamente 35.000 personas, siendo, valga la pena decirlo, uno de los únicos países que trajo esa cantidad de personas refugiadas de ese lugar específico del mundo. Se ve entonces también el caso de muchas personas que simplemente buscan la manera de llegar. No pueden obtener una visa por sus circunstancias particulares. Hay que tener en cuenta que hacer una aplicación de visa de visitante de turismo o de residente temporal, como se llaman las visas de turismo, de estudio y de trabajo, es complejo. Hay que cumplir los requisitos de elegibilidad, demostrar finanzas, demostrar estabilidad, demostrar la temporaneidad de la intención de la visita. En ese caso, ¿tú le ayudarías a realizar este documento? ¿Está dentro de los programas que ustedes realizan? Claro que sí. Nosotros eventualmente le podemos brindar la orientación y dependiendo de la necesidad que tenga la persona, le podemos eventualmente también representar en un proceso por medio del cual... Ya cuando lleguen, claro. Claro que sí. Bueno, tenemos por acá otra preguntita de Christian Parrita. Dice, buenas noches, soy canadiense, viví en Ecuador toda mi vida y vine a residir en Canadá desde enero. Tengo dos hijas canadienses, la una se encuentra conmigo aquí en Canadá y la otra con mi esposa en Ecuador. Mi esposa es ecuatoriana. ¿Puedo pedir la reunificación para la residencia de mi esposa si aún no tengo un trabajo fijo y no tengo dinero aquí? ¿Y cuánto se demoraría? Claro que sí. Muchas gracias, Christian, por la pregunta. Mira, siento su inquietud y su preocupación estando apenas a primera semana de febrero. Es obvio que acaban de llegar y están tratando de ubicarse. Claro que sí, Christian. Usted puede iniciar un proceso de solicitud por su esposa, el patrocinio conyugal. Y es, la primera parte de su pregunta es, sin haber conseguido empleo. Entonces, esa pregunta, esa parte de la pregunta sí es clave, porque indiscutiblemente uno de los puntos álgidos a demostrarle al gobierno canadiense es que se tienen los medios para poder proveer para la familia. La recomendación allí es ubicar, asegurar una fuente de ingresos y una vez haya cumplido con eso, buscar la manera de iniciar el proceso. La segunda parte de la pregunta, si me la repites, Ana, por favor. No, 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 el problema. Dice que no tiene dinero, o sea, pues el caso de que no tiene, puede, bueno, que no tiene dinero, que no tiene el trabajo. Dice, ¿cuánto se demoraría? Correcto. El proceso de patrocinio de cónyuges que están fuera de Canadá es un proceso relativamente no muy largo. Bueno, en mi opinión personal, estamos hablando que dependiendo del país de origen de la persona. ¿De cuál de las dos personas? ¿El cónyuge? O sea, ¿del que está allá o del que lo está pidiendo acá? El cónyuge que está allá, que está siendo patrocinado. ¿Por qué? Porque depende del nivel, la cantidad de trabajo, de procesamiento que tenga la oficina de visas que va a procesar la aplicación. Ah, ya te entiendo. Y en ese orden de ideas hay oficinas de visas en algunos lugares del mundo que son muy ocupadas. Hay otras que tienen un tiempo de procesamiento que va muy en la norma de lo que es la intención de inmigración para procesar las aplicaciones. Pero estamos diciendo que en general las oficinas de visas de Sudamérica y un proceso de patrocinio de una persona que está en Sudamérica puede durar aproximadamente un año. Que no es nada, porque anteriormente se demoraba cantidad de tiempo. Correcto. Sí, definitivamente el Ministerio de Inmigración canadiense ha iniciado ya desde hace algunos años una campaña de, digamos, tiene la intención de agilizar los procesos a propósito de la reunificación familiar, que es una de las metas principales de la Ley de Inmigración canadiense, la reunificación familiar. Si Cristian quiere, con muchísimo gusto, podemos ya de manera interna o privada puede contactarnos a la oficina y con mucho gusto nosotros le podemos dar más pautas y de pronto una orientación más precisa orientada específicamente a su situación particular. Todos los datos del número de teléfono y dónde contactarte van a estar durante todo el programa. Los vamos a tener ahí para que las personas puedan tomarlos y llamarte hasta el teléfono fijo y también por WhatsApp si es una persona que está en el extranjero y para que se comunique con Martín. También un dato muy importante, Martín, que me parece importante mencionar es que tú respondes los mensajes, tú o tu equipo responde los mensajes en las próximas 48 horas. Pongámoslo 48 porque es que voy a solucionarlo, pero 48 al seguro están contestando el mensaje. Claro que sí, hoy en día con la agilidad de las comunicaciones todo el mundo espera una respuesta casi que inmediata. El WhatsApp es inmediato, un mensaje llega y pues se espera y se anticipa que se responda lo más rápido posible. Siempre tratamos de hacerlo dentro de las siguientes 24 horas. Pero gracias, gracias por la extensión. La idea es que siempre estamos atentos a responder las inquietudes. Estamos siempre al pendiente de contestar ya sea los e-mails o las llamadas telefónicas o los mensajes de WhatsApp. Tan pronto los recibimos, pero normalmente dentro de las siguientes 48 horas. Bueno, mientras tanto tenemos a John Correa que nos dice, al venir con visa de turista, al pedir estado de refugio, ¿no afectaría el proceso de solicitud de refugio? O sea, llegó con visa del turista, pero pide refugio. Entonces la pregunta es, ¿que al pedir el refugio le afecta algo el haber entrado con visa de turista? Esa es una muy buena pregunta, John. Muchísimas gracias. Definitivamente toda la información que se le provee al Departamento de Inmigración de Canadá va a ser tenida en cuenta en el análisis y la evaluación de una aplicación de refugio. La palabra clave allí es afecta. Ese afectar tiene una connotación un poco negativa y pues podríamos decir que tiene inferencia y va a ser evaluado, va a ser tenido en cuenta. De todas formas, también por lo que se llama el principio de natural justice, de justicia natural, que es un principio jurídico tenido en cuenta y practicado en la ley de inmigración. A una persona que está buscando protección no le deben tener en cuenta los medios que utilizó para llegar. Y es la razón por la cual vemos personas que cruzan la frontera de manera ilegal y eventualmente pueden hacer una aplicación de refugio estando ya en Canadá. Es el caso que se ve mucho en gente que viene de los Estados Unidos. Ahora, en la circunstancia particular de las personas que aplican por visas de turismo y llegando a Canadá hacen una aplicación de refugio, aunque la información que ha presentado en la aplicación para la visa de turismo le va a ser tenida en cuenta, va a ser materia de poder explicar y poder aclarar el por qué la información que presentó es de esa manera y por qué utilizó ese medio para poder venir. No es poco común, es muy común que las personas... Es que cómo podemos llegar si no es con una visa. O sea, pienso yo que casi, bueno, las personas que vienen a pedir refugio, ¿cómo pueden llegar? Con una visa o a no ser que lleguen en el border y ya ahí pidan su refugio, ¿no? Sí, correcto. Que es algo muy común también. Muchas personas se valen del hecho de tener una visa americana y eventualmente cruzar la frontera o buscar la manera de llegar a Canadá. También lo pueden hacer de esa forma, llegar a la frontera de, por decir algo, el Niágara o Montreal o donde hayan las fronteras con Estados Unidos y ahí pedir refugio. Ahí estaba la Casa Viva. No sé si todavía existirá eso. Te hablo de hace 20 años atrás. ¿Todavía existen? Claro que sí, por supuesto. Vive la Casa y otras organizaciones no gubernamentales que prestan ese servicio de asistir a las personas que vienen en busca de protección. Les ayudan a buscar una cita en la frontera para hacer la aplicación. Pero ojo con eso, porque no todo el mundo puede venir de esa forma. Existe una legislación contemplada por la ley de, valga la redundancia, de inmigración y la ley de refugio canadiense que se llama el Tratado del Tercer País Seguro, el Safe Third Contra Agreement, que provee que una persona debe solicitar protección en el primer país al que llega. Y el único signatario a ese tratado es los Estados Unidos. Entonces, si una persona llega a los Estados Unidos, se espera y anticipa que haga una aplicación de protección en los Estados Unidos. Consecuentemente, esa persona no puede venir a hacer una aplicación de refugio en Canadá. Hay excepciones. Y ahí es donde entran a jugar un papel importante las organizaciones no gubernamentales como vive la casa en Buffalo, New York, que ayudan a procesar y a que la persona consiga una cita en la frontera para hacer su aplicación con el Departamento de Inmigración Canadiense en la frontera, siempre y cuando cumpla con una de las excepciones. Y una de esas excepciones es tener familia en Canadá. Por familia se entiende padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos y cónyuges. Que tengan estatus en el país. Y por estatus se entiende una persona que tenga una aplicación de refugio ya dirigida o referida a la Mesa de Inmigración y Refugio o que sean residentes o ciudadanos canadienses. O sea, que ya tengan un estatus definido. Correcto, que tengan un estatus definido en el país. Eso se llama tener un anchor relative. También hay otras excepciones, como son, por ejemplo, el simplemente hacer una aplicación. A ver, el Tratado del Tercer País Seguro aplica en las fronteras terrestres principalmente. Y las excepciones son las fronteras terrestres en los aeropuertos, en los puertos, donde principalmente la gente llega por, bueno, la frontera terrestre, pues por carro, o tren, o bus, claro que sí. Aeropuerto, porque pues llegan por avión. Entonces, pero la excepción a eso es, cuando la gente llega por avión, es tener una visa. Entonces, muchas personas vienen a través de los Estados Unidos, pero tienen una visa canadiense y pueden llegar a un aeropuerto y hacer la aplicación en el aeropuerto. Entonces, hay que tener en cuenta las excepciones al Tratado del Tercer País Seguro. De igual manera, quien tenga una inquietud al respecto, y no es un tema sencillo, digamos, de manejar. Entonces, quien tenga una inquietud específica al respecto, con mucho gusto podemos atenderla. Sí, porque hay que volver a ver lo que es el caso de la persona, que hablábamos al principio de que cada caso es individual e completamente diferente a los demás. Así es, así es. Entonces, retomando y recapitulando sobre la pregunta de John, sí tiene una inferencia John, y dependiendo de las circunstancias particulares del caso, puede ser tenido en cuenta de una manera adversa. Pero, como les decía, es la forma a la que se ve abocada la gente para poder venir y llegar a Canadá y hacer una aplicación acá. Así es. Bueno, tenemos, vamos a dar unos saluditos. Tenemos mucha gente que está conectada y nos está viendo. A ver, tenemos a Paola Ortiz. Paola, un abrazo. Ani Fajardo, que también me había mandado por interno. Me saludas, por favor, a Martín. Con mucho gusto, Ani. Ya le estoy dando tus saludos. Dice Mine Espinosa, Celeste Seferina. Un abrazo. Mayra, Gabriela, Diani. Dice también Esteban Ibarra, Magnolia, Jorge, Santi, Claudia, Erasval, Victoria Morales, que también hace parte de la familia 2 en línea. Claro que sí, muchas gracias, Victoria. Luz Marina, Rosy Miranda, John Correa, que fue la persona que hizo la pregunta. Mónica García, Marjorie Valencia, Tony Romo, Claudia Francis nos dice, excelente programa. Marjorie nos tiene una pregunta que dice, fabuloso programa. Felicitaciones. Tengo una prima lejana que vive en Colombia. Su hijo tiene residencia canadiense y vive aquí, pero no le interesa traerla. ¿Puedo mandarle carta de invitación como turista y que ella no mencione que su hijo vive acá? Ella pidió refugio aquí muchos años atrás y se lo negaron. Se fue y obedeció la salida. ¿Tiene posibilidades de venir? Marjorie, muchas gracias por la pregunta. Muy interesante porque es algo tristemente muy común en muchas comunidades. Personas que de alguna manera se han visto abocadas a tener que salir del país por orden del Departamento de Inmigración, especialmente personas que han hecho aplicaciones de refugio. Y hay que tener en cuenta dos factores importantes allí. Y es que una persona que ha tenido una orden de remoción, que, by the way, a propósito, es lo primero que se firma cuando se hace una aplicación de refugio. Una orden de salida que se convierte en una orden de deportación si el caso es negativo. Oh, pero eso está en la letrica chiquitica que uno ni cuenta se hace. Eso está en, es el primer documento que se firma. Entonces, recapitulando, hay que tener en cuenta dos factores importantes. Dependiendo del tipo de salida que le dieron a la persona, Marjorie dice que la prima cumplió con la orden de salida. En ese, en ese, en ese orden de ideas podemos pensar que lo que la prima tuvo fue un removal order que se convierte en, posiblemente en una exclusion, en una orden de exclusión. O posiblemente, pudo ser de todas formas también, aunque haya cumplido, dependiendo del tiempo en el que cumplió y el tipo de manejo que le dieron a la salida, puede ser también una orden de deportación. Y es un momento importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque una orden de deportación, una deportación de Canadá, convierte a la persona en inadmisible ante inmigración de por vida. Si es una orden de exclusión, la exclusión puede ser por uno o por cinco años, dependiendo de las circunstancias. Normalmente, en los casos de personas que son, que tienen que cumplir órdenes de salida por refugio, refugios fallidos, la orden de salida se convierte en una orden de deportación. Entonces, esa deportación, como les digo, hace o convierte a la persona en inadmisible a inmigración a Canadá de por vida. Pero hay excepciones. Y para que la persona pueda regresar, debe solicitar una autorización del ministerio. Esa autorización se llama una, por sus siglas en inglés, es un ARC, una ARC, que es un Application to Return to Canada. Otra hora, hace algunos años, solía ser un proceso administrativo, donde solo se pagaba la tarifa, que son 400 dólares. Eso no ha cambiado. Y se llenaba una aplicación explicando las razones que necesitaba y se requería regresar a Canadá. Los cambios que han surgido, que han habido en las normas y las regulaciones de inmigración, y aunque no haya cambiado la regulación en sí misma para este tipo de aplicaciones, lo que sí se ve es un cambio en la manera en que la maneja el Departamento y el Ministerio de Inmigración. Habiendo o entrando a exigir que haya una necesidad de que la persona esté en Canadá. Entonces, el solo querer venir, solicitar lo que se llamaría, mucha gente llama un perdón, que no es un perdón, hacer la aplicación, pagar la tarifa administrativa por la autorización, no hace el caso. Entonces, en el caso de la prima de Marjorie, respondiendo a su pregunta, sí, por supuesto que es importante, o son importantes las invitaciones que pueda tener y la razón, especialmente para poder justificar las razones por las cuales ella quiere y necesita venir a Canadá. En ese caso particular, en lugar de no mencionar el hijo, por el contrario, el hijo puede ser una justificación para que ella pueda venir, dependiendo de las circunstancias del hijo. Dice que el hijo es residente permanente, bueno, cómo obtuvo el hijo la residencia, el estado civil del hijo, su composición familiar, si es un menor de edad o si ya es un adulto, si es casado, si tiene hijos, si tiene niños. Entonces, nuevamente, hay que entrar a mirar las circunstancias. Eso le pueden servir a ella para que le dé más fácil la entrada, ¿no? Es un factor a considerar que van a tener que mirar, que van a poder mirar, que eventualmente se puede utilizar para mostrar la razón por la cual ella quiere venir y necesita venir. Entonces, importante aclarar que el énfasis que hace el Ministerio de Inmigración ahora es que una aplicación para regresar a Canadá para personas que han sido deportadas debe demostrar la circunstancia excepcional. ¿Por qué la persona es necesitada o necesita venir o la necesitan en Canadá? Yo tengo unas preguntas con respecto a ese tema. Porque tú dices, ok, cuando la persona le niegan el refugio y le, bueno, yo lo voy a decir en palabras cristianas porque yo sí no sé nada de términos así raros, pero a la persona le niegan el refugio y le dicen debe de salir del país. Si la persona sale en ese término, entonces ahí es donde entra el año o los cinco años para volver a entrar, ¿cierto? Si la persona no sale y le mandan una carta de deportación, entonces ahí es ya cuando se aplicarían, ya es más difícil que la persona vuelva a entrar, ¿cierto? Es más o menos eso, si me quedó claro. Correcto, sí, correcto. Y hay que entrar a mirar las circunstancias particulares de cada persona. Cuando una persona va a través de un proceso de salida del país, siempre le entregan documentación. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, que es la que se encarga de llevar a cabo los procesos de salida de las personas, siempre entrega lo que se llama la confirmación de salida. Y esa confirmación de salida es un documento clave, porque ese documento claramente expresa y muestra el tipo de salida que le dieron a la persona y el tipo de, no lo llamemos de sanción, pero digamos, al tener claridad con respecto del tipo de salida que la persona tuvo, podemos determinar qué tipo de sanción tiene la persona. Pero seguro, seguro, después de los cinco años sí pueden volver. No, te pregunto porque yo también tengo varias familias que les negaron el refugio, los devolvieron, y si quisieran volver, ¿pudieran después de los cinco años o ya habrían de pronto algunos casos que son diferentes? Bueno, hagamos claridad. No es que siempre sea cinco años. Si es una exclusión, puede ser uno o cinco años. Y si eventualmente la orden de salida se convirtió en deportación, la inadmisibilidad es de por vida. Si es una exclusión de uno o cinco años, no se requiere hacer una aplicación para regresar a Canadá. Pero si es una deportación, siempre se requiere hacer una aplicación para regresar a Canadá. Entendido. Muchas gracias. Bueno, tengo otra pregunta también acá de Santi. Dice Marjorie, mil gracias por su fabulosa respuesta. Con mucho gusto, Marjorie. Tenemos también a Ernestina que nos ve aquí, que arma Edison Jiménez. Santi Pineda nos dice, buenas noches. Me gustaría saber si estoy en Canadá de turista. ¿Puedo entrar a estudiar inglés en las escuelas gratuitas? Entonces, Martín, mientras me respondes eso, yo me voy a tener que atravesar acá porque quiero traer el Instagram. Porque veo que hay varias preguntas y no quiero dejar a la gente de Instagram. Claro que sí, por supuesto. Me voy a atravesar antes de que el amor me regañe para que sepa que me voy a atravesar para agarrar el Instagram. Me recuerdas el nombre de la persona que nos pregunta. Santi nos pregunta que si está en Canadá de turista, ¿puede entrar a estudiar inglés en las escuelas de forma gratuita? Bueno, Santi, excelente pregunta porque es definitivamente un interés de muchas personas que visitan Canadá siempre el idioma. Muchas personas vienen precisamente a hacer sus cursos de inglés o de francés a través de los sistemas educativos y las instituciones educativas de su preferencia. La respuesta a la pregunta de Santi tiene dos partes. Una es que una persona que está en Canadá con visa de turismo y que tiene una autorización para poder permanecer en Canadá hasta por seis meses, puede realizar cursos que no sean académicos, en ese caso los cursos de idiomas califican, siempre y cuando el curso sea de menos de seis meses. La segunda parte de la pregunta de Santi tiene que ver con los requisitos de elegibilidad de la institución. Los distritos escolares públicos generalmente requieren que las personas que se quieren registrar o intentan registrarse a los cursos con ellos tengan estatus en Canadá, ya sea de refugiado, solicitante de refugio, refugiado, residente permanente o ciudadano. Normalmente estos cursos de inglés de las escuelas públicas están dirigidos a recién llegados. Entonces, aunque las excepciones a veces es la regla, todo depende de la usanza en el distrito escolar o en la escuela a la que la persona quiera ingresar. Si le permiten el ingreso, bienvenido, lo puede hacer siempre y cuando sea menos de seis meses. Genial. Muchas gracias. Tenemos a José que nos dice, quería preguntar si con 53 años y la profesión de panadero y o cocinero y sin tener un buen idioma de inglés, ¿se puede emigrar y trabajar en Canadá? Perdón. Bueno, José, muchísimas gracias por la pregunta. José, esas profesiones podemos decir que están en alta demanda en Canadá y depende de cada provincia. Pero sí, es muy común ver en lo que se llama en el sistema de inmigración los trades, que podemos llamar que son como las profesiones técnicas, ver panaderos y cocineros. De hecho, hay programas especiales que tiene el gobierno federal a través del sistema de entrada express, que es otro mundo al que le dedicaremos tiempo más adelante. Específicamente, programas específicos para cocineros particularmente, donde pueden también caber los panaderos. En la oficina procesamos un buen número de aplicaciones para personas en estas ramas de trabajo, porque hay una gran demanda. Hay una gran demanda, sobre todo, para la comida étnica. Es muy difícil que un experto en culinaria recién egresado, el George Brown, sepa cómo hacer los tamales de los que estaba hablando hace un momento. De los tamales. De los tamales. Exactamente. O que sepa y tenga el conocimiento para poder preparar un suculento lomo saltado peruano. O una bandeja paisa colombiana. Sí, o unas arepas rellenas venezolanas. Entonces, de ahí que, sin querer decir que es el pan de cada día, valga el símil, sí es común ver aplicaciones de permiso de trabajo para panaderos y cocineros. Vale aclarar que para poder venir a trabajar en cualquiera de esas profesiones, se requiere tener una oferta de trabajo calificada de un empleador que esté solicitando el servicio del empleado. Y eso es tema de otro programa también, pero esa oferta de trabajo calificada se llama una LMIA, que por sus siglas en inglés significa Labor Market Impact Assessment. Es una evaluación del impacto en el mercado laboral, que no es otra cosa que una autorización del Ministerio de Trabajo y el Departamento de Desarrollo Social Canadá para que el empleador pueda contratar un obrero o un empleado extranjero. Hay que entrar a demostrar que, a pesar de haber utilizado todos los recursos disponibles y haber hecho una búsqueda exhaustiva, no se ha podido conseguir mano de obra calificada para poder suplir la necesidad. Y ahí es donde entra a jugar un papel importante, entonces, este trabajador extranjero que tiene exactamente las cualidades y calidades que el empleador está buscando. Genial. Bueno, ahora vamos con Ana que nos dice, Me gustaría preguntar, soy protected person, en mi aplicación de residencia incluía a mi hijo y esposo. Mi esposo aún está, mi esposo aún es visitor y ha hecho dos extensiones de visa dos años en mayo se le vence. Nuevamente, ¿debemos aún aplicar a extensión de visa o seguir esperando la PR? Es una muy buena pregunta de Ana. Ana, muchísimas gracias. No hace daño mantener el estatus del esposo. Técnicamente, una vez esté la aplicación dentro, él puede, o sea, podrían esperar el proceso, el desarrollo del proceso. De hecho, por ejemplo, hay casos de personas que incluyen también a sus cónyuges que están acá. Una vez la persona recibe su aprobación de su aplicación de refugio y es determinada a ser un convention refugee, o sea, un refugiado de la convención, o una persona protegida, y se casan después de recibir ese estatus y es en ese entonces que incluyen a su cónyuge en la aplicación de residencia y el cónyuge no tiene estatus, por ejemplo. Entonces, no hace daño mantener el estatus. No hace daño mantenerlo y tendría que ver un poco más de su situación particular y si quieren, con muchísimo gusto nos pueden contactar después, ya sea por WhatsApp o a la oficina. Podemos con mucho gusto hacer una consulta un poco más precisa y dedicada, única y exclusivamente a su caso. Desconozco las razones por las cuales desde el principio hicieron las extensiones y quién se los recomendó. De pronto pueden haber algunas ciertas situaciones, pero repito, no hace daño que mantenga el estatus del esposo mientras está esperando el resultado de la aplicación de residencia permanente. Genial. Le quiero recomendar a la gente de Instagram también que nos sigan por Facebook para que puedan entrar y hacer las preguntas más directamente y de esta forma pues tener más acceso porque el Instagram lo manejamos, pero las preguntas a veces no las leemos, no porque se nos olvide, sino porque nos queda más complicado leerlas. Tenemos a Manuel Espinoza, dice, Tengo dos hijos Dreamers aquí en Estados Unidos. ¿Cómo sería el procedimiento si ellos deciden ir a estudiar a Canadá? Manuel, muy buenas noches y muchas gracias por la pregunta. El tema de los Dreamers es definitivamente muy álgido y complejo. Hay que tener en cuenta que una aplicación de permiso de estudio en Canadá es una aplicación de residencia temporal y uno de los requisitos, o digámoslo más bien, lo que quiere ver el Departamento de Inmigración canadiense es la genuinidad de la intención temporánea. Cuando hablamos de un Dreamer, estamos hablando de jóvenes ya, o niños, de pronto algunos ya adultos, que llegaron a los Estados Unidos sin estatus, siendo obviamente niños, y por el programa que inició el gobierno anterior al que hay ahora, han entrado en esta categoría. Consecuentemente, la intención que estas personas tenían en Estados Unidos era permanecer allí, ¿correcto? Entonces, es complejo. Es complejo porque al entrar a analizar la aplicación, el Ministerio de Inmigración canadiense va a ver esto y pues obviamente van a decir, bueno, son personas que estaban en Estados Unidos, querían radicarse allá, vivir allá, no han podido y ahora están buscando la forma de venir acá. Ahora, no quiere decir eso que necesariamente y ciento por ciento lo van a negar. No. Habría que ver el caso particular y ver de qué forma se puede presentar. Siempre decimos en la oficina hay que endurecer las fortalezas y fortalecer las debilidades. Entonces, sin querer pretender decir que hacemos magia o que se puede hacer magia, no, hay veces que hay cosas que simplemente son lo que son. Pero no es poco común ver casos de personas que han estado sin estatus en los Estados Unidos que eventualmente pueden obtener una visa o un permiso de estudio de trabajo para venir a Canadá. Ok. Ahorita me dio risa leyendo este comentario, pero es que lo tengo que leer. Es de mi sobrina, es de mi sobrina. Ah, caramba, a ver. Y dice, ¿será que con mis siete negadas podré ir algún día a Canadá? Ay, pobrecito, mi niña hermosa. Bueno, los mexicanos dicen la quinta es la vencida. Bueno, pues eso son las siete. Es claro que ya pasamos por la quinta. Nuevamente, mira, Ana, es una pregunta muy interesante, muy buena. ¿Cómo es el nombre de tu sobrina? Camila. Camila. Porque primero que todo, la fe y la esperanza son las últimas que se pierden. Pero hay que tener en claro y entrar a precisar por qué han habido tantas negaciones. Hay que ver cuál es la razón por la cual están negando. Entonces, en ese orden de ideas, antes de pensar en la posibilidad de hacer una octava aplicación, hay que ver qué hay en el perfil de Camila que ocasiona y ha ocasionado todas estas negaciones. Voy a dar algunos ejemplos. Personas que de alguna manera inmigración ha creído que han presentado información incorrecta, no precisa o que han faltado a la verdad. Personas que pueden representar un riesgo para la seguridad canadiense que por alguna razón, por ejemplo, figuran en listas. Hemos visto casos de homónimos. Personas que tienen el mismo nombre de uno de los diez más buscados del FBI. Y pues esto genera la negación. yo asumo, por supuesto, que Camila es de Colombia y es muy común en personas colombianas que han tenido familia que ha ajustado estatus o que residen en Canadá y que han llegado por procesos de refugio. es muy común que las visas de turismo de familiares de refugiados o solicitantes de refugio sean negadas. ¿Cuánto dura ese, o sea, por ejemplo, en el caso de Camila, por supuesto, la familia pidió refugio y están acá. Entonces, digamos, eso algún día se borra el sistema que eso siempre le dicen a uno, no, en tantos años se borrará el sistema. ¿Es real eso? ¿Qué familia para empezar la pregunta? Cuando decimos nosotros te refieres a... Mis padres que son los abuelos y yo que soy la tía. ¿Los padres de ellas residen en Colombia? Sí. Ok. ¿Ha tenido ya alguna bebisa americana, por ejemplo? No, no la ha pedido. ¿La familia? No, no la han pedido. Ok. ¿Qué edad tiene Camila? Ay, mi niña, te me vas a matar. Cami debe tener 24, 25 años. Ok. ¿Y cuánto hace que ustedes están acá? 20. Ok. Sí, definitivamente hay que entrar a mirar qué hay más allá de el simple hecho que la familia tenga estatus o haya ajustado estatus acá o haya adquirido estatus en Canadá por refugio. No hay un tiempo límite. Hay que tener en cuenta que los permisos temporales en general, visas de turismo, de estudio, de trabajo, lo que se llaman los permisos temporales de residencia, son decididos, son evaluados en sus propios méritos y decididos con un alto nivel de discrecionalidad. el oficial consular, el oficial de visas que analiza, evalúa y decide cada aplicación ejerce su mejor criterio. y no es poco común ver que un segundo oficial, un tercer oficial, un cuarto oficial, un quinto oficial sigan la línea de pensamiento del que primero tomó una decisión. Entonces, estamos viendo siete negaciones basadas verbátim, de pronto, en la misma razón, el mismo razonamiento que tomó el primer oficial de inmigración. En una circunstancia de estas, utilizamos en la oficina el recurso de solicitar los récords de inmigración, incluyendo las notas hechas por cada uno de los oficiales de inmigración. Y ahí aparecería el porqué, el motivo de la negación, porque en Colombia te dicen negado y chao y suerte y no hay que le digan a uno el porqué. Claro que sí, las cartas de negación que envía el Ministerio de Inmigración en las oficinas de visas son troqueladas, son cartas estándar, donde con un chulito marcan una o dos causales que son la explicación general, pero a través de un proceso de solicitud especial que se hace para pedir los récords, se solicitan específicamente las notas hechas por los oficiales de inmigración que decidieron las aplicaciones. Y suena sencillo, pero a veces estos récords vienen en código, digámoslo así, utilizan cierta terminología y ciertas numeraciones que eventualmente nos dicen qué es lo que ellos veían más allá. A veces son verdaderamente claros y explícitos y estas notas incluyen un ejemplo, referencia a trabajo inestable falta de fondos, familia en Canadá que hizo aplicaciones de refugio, no creo en la veracidad de la temporaneidad de su intención. ¡Oh, mira qué interesante! No sabía ese dato. Bueno, Martín, se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos quiero saludar a Paul Domínguez, Ana Piña, Ani Fajardo, nos dice muy buen programa, felicitaciones familia 2 en línea por este nuevo espacio. Gracias, Ani. Melisa Hernández, Beto Gutiérrez, Ángela Araná, Claritza Castro. Tenemos una pregunta de Abraham Ramírez que dice hola, soy venezolano y tengo cuatro años viviendo aquí sin estatus. y con experiencia laboral en la construcción, ¿hay manera de que pueda aplicar a un permiso de trabajo? Abraham, muy buenas noches, excelente pregunta. Y pues, siento tu situación, la entiendo claramente y te digo sí hay manera. El gobierno federal ha lanzado un programa que está en vigencia, necesitaríamos ver si aún hay espacios para personas en el área de la construcción que están sin estatus. Entonces, lo que yo le recomiendo a Abraham es que nos contacte internamente y con muchísimo gusto organicemos una consulta formal en la oficina para que podamos discutir su situación y ver si cumple con los requisitos de elegibilidad y puede aplicar este programa que está diseñado para personas en el área de la construcción que están sin estatus y que cumplen con ciertos requisitos. Genial. Martino, ¿recuerdas los números de teléfono por favor a las cuales se pueden comunicar las personas para los de Instagram que en este momento no tienen todos los datos que tienen las personas de Facebook? Entonces, ¿cuál es el número de teléfono? Claro que sí, Ana, muchas gracias. Mira, el número de la oficina es 647-806-9255 y el número de WhatsApp es 416-454-9255 La dirección de email para quienes quieran de pronto hacer un mensaje un poco más extenso y contar un poco su situación es mdnlegal at gmail.com arroba gmail.com Bueno, mi gente, ya sabe nuestro nuevo espacio sobre consultoría de inmigración hasta que me lo prenda con Martín de Narváez está acá todos los lunes a las 7 de la noche y nosotros felices de tener este experto, este profesional en el área. Martín, muchísimas gracias. No quiero irme antes de darle las gracias a Urbana FM TV y también Alianza Empresarial desde México que son las personas, los medios de comunicación aliados a Dos en Línea TV y nos están viendo también en este mismo momento. Excelente, muchas gracias. Hasta México. Martín, por favor, invita a la gente a que te sigan en tu programa que vamos a estar contestando muchísimas preguntas así como hicimos el día de hoy y más todavía porque se viene muchísimo más. Todos están cordialmente invitados a que nos sigan todos los lunes a las 7 de la noche en su consultorio de inmigración. Muchísimas gracias, ya sabe mi gente, nos vemos el próximo lunes consultorio de inmigración y mañana no se pierdan, 7 de la noche tenemos el programa de Open House con Victoria Morales. un abrazo para Victoria y nos vemos mañana 7 de la noche un abrazo feliz noche muchas gracias Somos 2 en Línea 2 en Línea TV 2 en Línea TV tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como 2 en Línea TV porque 2 es mejor que 1 por eso ustedes y nosotros somos 2 en Línea 2 en Línea TV la nueva propuesta en radio digital ¡Suscríbete al canal!